A pesar de la lluvia, fue masiva la participación de los sindicatos y trabajadores de las empresas públicas y privadas en la marcha del 1 de mayo por las calles de Bucaramanga. Se estima que 5.000 personas salieron. Exigimos, exigimos, exigimos. Los derechos del pueblo. Y si mueren, ¿quién los va a vengar? Nuestra lucha, lucha sindical. Los empleados solicitaron mejores condiciones laborales. Siempre la problemática ha sido cada día el mejoramiento continuo salarial. Los precios y otro término que toca hablar es con el usuario. Nosotros estamos luchando por nuevas garantías. Toca salir a luchar por nuestros derechos porque si no nos unimos nos acaban. O nos unimos o nos ahorcan por separados. Con pancartas y banderas los ciudadanos que marcharon reclamaron un salario digno y un sistema de salud óptimo para los trabajadores. Tenemos situaciones muy complejas como lo de la implementación de la jornada única sin las mínimas garantías. Tenemos colegios como el Goretti que en este momento hasta usurpan espacios como el auditorio para dar unos almuerzos que los pagan los mismos estudiantes. Incluso rechazaron los despidos masivos que se están haciendo en el país en empresas multinacionales. La planta física del recurso humano existente fue disminuido considerablemente en un 50%. Hoy en día tenemos efectos de esa sobrecarga laboral. Compañeros enfermos con patologías que están en estudio. Según las autoridades en la marcha que salió de la plaza cívica Luis Carlos Galán y llegó al parque de los niños en Bucaramanga, no se presentó ninguna alteración en el orden público. Gracias. 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 Gracias.